¿Te hubiera gustado otro nombre, Martí? No, estoy muy conforme con el mío. ¿Por qué? ¿Qué te evoca? Bueno, es simbólico. Me pusieron Martí por el poeta José Martí. José Martí nació un 28 de enero. Yo nací un 26 de enero, casi muy cerquita. Y mis papás trataron de ponerle a cada quien un nombre que tuviera un significado y ya me pusieron Martí. ¿Predeterminado por tu nombre, Martí? Siempre el nombre influye. Alguna vez, cuando tomé recientemente posesión de mi cargo de diputado local, en el 97, que fue la primera responsabilidad pública que tuve, nos llevaron a unos talleres y un tallerista decía eso. El nombre es destino, el nombre importa, el nombre... No es mecánico, ¿verdad? No, no. Pero claro que se siente uno con una responsabilidad, estar a la altura del nombre que lleva puesto.